Hola chicos, hoy les hablo bajito porque estoy en el lugar secreto. ¿Quieren saber cuál es? Vamos a leer Mateo 6.6, así ustedes también lo conocen. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas, vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios su padre, pues él da lo que se le pide en secreto. ¿Saben? La inseguridad y el miedo nos paraliza siempre y nos desespera tanto al punto que nosotros queremos tener el control de todas las cosas. Si por ejemplo, yo estoy mirando la tele y quiero cambiar el canal y no sé cómo puedo cambiar, quiero subir el volumen y no sé cómo se puede hacer y entro a tocar todos los botones y viene la persona que fabricó este control, la persona que fabricó el televisor y me dice, dame el control y yo te cambio el canal, dame el control y yo te digo qué tenés que hacer. Y le digo, no, 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 yo lo quiero hacer. Y entro ahí a tocar, a tocar y me dice, no, dámelo que yo sé cómo tengo que hacerlo. No, 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 deja que yo quiero y entro ahí a tocar, a tocar, a tocar. Lo único que voy a provocar es que se desconfigure el televisor y no voy a poder ver más nada. Lo mismo pasa cuando por no orar y dejar que el miedo y la inseguridad llenen nuestras vidas y nosotros querramos tener el control de todo, lo mismo pasa con nuestras vidas. Cuando no le queremos dar el control de nuestras vidas a Dios, todo en nosotros se empieza a desconfigurar, todo se empieza a descontrolar. Por eso, todos los días hay que orar entregándole el control de nuestras vidas a Dios, entregándole el primer lugar a Dios y descansar en Él, confiar siempre, siempre en Él. Dios te espera todos los días para que vayas a su presencia, para que vayas a tu cuarto, para que vayas a ese lugar secreto con Él y ores y le entregues absolutamente todas las cosas. Recordá que Dios te está esperando. ¡Gracias!